Y ya estamos de vuelta en De Buenas y quiero hacerte una invitación Maritza, ya tuviste la oportunidad de ver todo el mobiliario que muestran nuestros amigos de Casa Verde. Está padrísimo, ¿no? Y ahora en la nueva plaza, pues mucho mejor. Muy padre, así que los invitamos, querido público, ustedes que están viendo, que pueden ver el mobiliario todos los días aquí en De Buenas, a que vayan a sus instalaciones del centro y la nueva instalación que están por abrir en Plaza Comercial Pabellón Violetas, número 401, local 7. Y te van a poder ver todo el mobiliario, la gran variedad con la que cuentan y ustedes puedan decorar algún espacio que necesiten o incluso la oficina o incluso algún hotel en la parte, se me ocurre que en la parte del lobby quieran decorar con algún mobiliario, se vería espectacular con Casa Verde. Es que es muy moderno, ¿no? Y aparte tiene colores como esta mesa que son ellos los que nos visten en este programa, así que bueno, la mejor opción Casa Verde para que tengan su casa o su oficina ad hoc y sobre todo con productos oaxaqueños. Ahí está la recomendación o si no, los pueden visitar en el centro, en Tinoco y Palacios, número 517, en Boca del Monte, en el centro y el teléfono es el 5141-942-5034-318. Visiten a nuestros amigos de Casa Verde y hagan que ese espacio se vea espectacular. Es momento de irnos a una sección. Así es, vámonos a esta sección tan gustadísima por todos ustedes que es En Consulta con el Dr. Carlos Granados. ¿Qué tal? Pues ya estamos con Carlos Granados, un aplauso para nuestro nutriólogo. Estás estrenando cuartinillas. Exacto, estrenando. Muy profesional, Carlos. Gracias. Carlos, el día de hoy, bueno, pues evidentemente trajimos este programa para contarles al público porque vivimos en un mundo de estrés siempre y eso también ha ocasionado que de pronto nosotros tengamos un mal hábito al momento de la comida. Entonces, cuéntame de qué se trata el tema de hoy. Pues el tema de hoy es el estrés y cómo afectan nuestros hábitos alimenticios. Vamos a hablar principalmente de estrés laboral, un punto que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Claro, y es que uno en la oficina de repente tiene mucho trabajo, se da la escapada a la tiendita, compra cuanta comida, chatarra y no, bueno, la computadora escribiendo y comiendo. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente hablando de estrés, esta ya es una condición fisiológica que ocurre por un cambio en algunas hormonas. Hablamos de catecolaminas, a lo mejor de un poco de cambios en cortisol principalmente. ¿Qué condicionan? Hablando de alimentación, condicionan a un aumento en la ingesta de grasas, azúcares y principalmente pues este tipo de productos no tan saludables, ¿no? Oye, Carlos, de pronto también yo leía un poco sobre este problema del estrés que también aqueja al momento de la alimentación porque podríamos hasta estresarnos más, ¿no? De estar haciendo ese tipo de actos. Exactamente, es un círculo vicioso, Jesús, justamente lo que acabas de mencionar porque el estrés pues condiciona, como te decía, este hace un momento, condiciona un aumento en el consumo de alimentos no tan saludables. Esto a su vez pues genera una ganancia de peso corporal importante. Muchas personas pues sabemos que el peso es también un condicionante para sentirnos más estresados, ¿no? Y por ejemplo, algunos quizá de los errores o no, y tú nos vas a decir el por qué, es que cuando estamos estresados también en la oficina siempre hay una cafetera y decimos, no, con el cafecito ya me voy a relajar, pero creo que no, ¿no? Porque el café es ácido y luego el estrés, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Bueno, hablamos pues ahorita de que tocas el tema del café, creo que es importante tener en cuenta que los productos con cafeína, hablando de tés, refrescos de dieta, por ejemplo, el café en sí mismo, pues tiene estimulantes que van a promover pues un poco más de cansancio en las personas una vez que ya termina la jornada laboral. A lo mejor de momento sienten un aumento, un alivio exactamente en la energía, pero esto se va a volver igual un círculo vicioso que va a generar más estrés y pues nuevamente más problemas de salud. Y por ejemplo, si tiene que ver o no que de repente el café irrita y quizá la acidez, de repente el estómago empezamos a sentir raro de que estamos tomando café muy temprano y precisamente estresados. Claro, definitivamente creo que el café lo tenemos que dejar después de un desayuno completo si es que lo queremos utilizar. Al ser un alimento irritante, como mencionabas hace un rato, pues puede generar problemas de gastritis, incluso inflamación. Personas que tienen síndrome de colitis, síndrome de intestino irritable o colitis, pues sí pueden sufrir un poco más las consecuencias del café. Oye, también hay personas que lo toman durante todo el día, al menos una taza cada hora y bueno, lo hacen ya de pronto como una situación que los mantiene despiertos supuestamente o que sin el café no pueden trabajar. Y también están sometidos a un rigor de estrés o de trabajo como todo el tiempo, entonces es ahí donde empiezan a tener estos déficits en la alimentación. Pero además de todo decías que caemos como en estos vicios de poder comprar cositas que no necesitamos, como por ejemplo las galletitas o una cosa así. Estos son algunas de las situaciones en las que caeríamos si estamos en estrés y estrés combinado con la mala alimentación. Claro, exactamente, como decíamos, pues bueno, nuevamente el estrés va a generarnos un poquito de aumento en el apetito. Y uno de los factores que ya más bien tiene que ver con el ambiente, el medio en el que estamos, pues son este tipo de alimentos no tan saludables, galletas, productos empaquetados. A su vez, el consumo de azúcares nos va a hacer cambios a nivel cognitivo cerebral que nos va a tratar de pedir más y más cada vez, de modo que este círculo no va a terminar y vamos a sentirnos cada vez peor. Entonces, hablando un poco de qué podemos hacer al respecto, Jesús y Aurora, pues yo creo que lo más importante es modificar hábitos en la alimentación desde temprano. Muchas veces nos vamos al trabajo ya por las prisas y no desayunamos o tal vez agarramos lo primero que encontramos en el camino al trabajo. Entonces, el primer hábito que deberíamos modificar es despertarnos más temprano, hacer un desayuno completo que incluya mínimamente tres grupos de alimentos, proteínas, vegetales o verduras y a lo mejor alguna fruta o carbohidrato para tener un balance adecuado. Posteriormente, pues incluir hidratación, algo muy importante. Ahorita con el calor creo que todos necesitamos tomar un poco. Ayer me tomé como cuatro litros de agua, nunca lo había hecho. Sí, sí, definitivamente porque esto del agua, fíjate, muchas veces lo llegamos a confundir con hambre, ¿no? A veces tenemos ganas de comer, pero puede ser por tener falta de agua, estar deshidratados. Y por ejemplo, Carlos, para las personas que, bueno, quizá ya se encuentran en estrés, ya están en la oficina, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué podría ser lo más saludable que pueden elegir en vez de comer galletas o papitas? ¿Qué es lo que tú les recomendarías como snack? Como snack, pues lo preferible sería que lo llevaran desde casa, ¿no? Para tener más o menos una porción adecuada. Hay varias opciones desde incluir ensaladas con verduras crudas. A lo mejor también podemos incluir semillas como nueces, cacahuates, semillas de girasol. Como colaciones, ¿no? Un poco. Exactamente, como colaciones, incluso cacahuates no es tan mala idea, ¿no? Siempre y cuando sea una versión casera y en una porción de un puño más o menos. Órale, pues bueno, qué buenas recomendaciones. Si la gente quisiera de pronto también tener el contacto contigo para que les asesores, no solamente en este tema, sino en otros en los que tú te especializas, donde tendrían que comunicarse y, bueno, ¿cómo los atiendes? ¿Les das una consulta? ¿Les das una asesoría primero? ¿Una revisión? ¿Cómo es el asunto del notrólogo? Porque en casa muchas veces dicen, bueno, es que el notrólogo me va a cambiar desde el principio la dieta y por eso no van y porque no quieren dejar de comer algo. Cuéntales cómo va a ser. Bueno, realmente el proceso es algo muy divertido. Vamos aprendiendo a comer en conjunto. Se hace una valoración totalmente individual, tomando en cuenta el peso, la actividad física, la estatura del paciente y en base a eso planteamos un programa de alimentación, un plan de alimentación adecuado. Si desean más información, estoy a sus órdenes en el consultorio San Miguel. La dirección es Luis G. Urbina número 109, muy cerca del crucero de Cinco Señores y el teléfono es 351-9296. Perfecto, pues ya está el contacto entonces para que ustedes se pongan con Carlos en contacto y pues estén también al pendiente de que los asesoren la alimentación. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Aurora. Gracias, Jesús. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Claro que sí. Nos vemos por acá. Vamos del otro lado del estudio porque nos tienen una recomendación. Carlos Granados, nutriólogo, presentó. Así es, Jesús. Tenemos una recomendación para todos los mames y papis que tienen hijos estudiando y quieren regularizarlos. La mejor opción es con Amat. Y les comento esto porque a veces nosotros queremos apoyar a nuestros hijos y no tenemos el medio indicado para que, bueno, ellos estén contentos y entiendan todo lo que les enseñan en las escuelas, que a veces, la verdad, como papá, pues ya olvidaste los métodos que ahora están enseñando a los hijos. Claro, los métodos cambian, Maritza. Así es. Y con Amat siempre va a estar con ustedes apoyándolos. A ellos los pueden encontrar en Amapolas, número 415, en la Colonia Reforma. Y sus teléfonos son 518-4449 y 513-3428. Con Amat siempre va a estar con ustedes para apoyarlos y para que sus hijos logren sus metas. Y para que ustedes también sigan con nosotros todos los días, yo los invito a que sigan la plataforma de YouTube que pueden encontrar a MVM Televisión. Ya los sigues, te puedes suscribir a este canal y ver todos los videos de la diferente programación que tienen en la barra programática, además de no perderte los reportajes de De Buenas que hacemos todos los días. Ahí está la invitación para que te unas con nosotros también a nuestras redes sociales personales y a De Buenas MVM. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Regresamos. Regresamos.